En los últimos 10 años, hoy es la segunda vez o tercera vez que voy a compartir de este pasaje De Primera de Crónicas, el capítulo 4 y voy a pedir que me lo lean, me lo pongan desde el versículo 4 Primera de Crónicas, el capítulo 4, versículo 4 Versículo 4, la persona que está en pantallas, me coloca el capítulo 4, verso 4 Primera de Crónicas, el capítulo 4, versículo 4 Si usted tiene su Biblia ahí, la puede abrir, mientras nos agilizan en pantallas Usted me puede leerlo desde el versículo 4, simplemente ve unos versículos antes, versículo, es el mismo capítulo Primera de Crónicas, capítulo 4, ve cuatro versículos atrás, eso es todo Primera de Crónicas, el capítulo 4, versículo 4 Préstame la Biblia aquí, un momentico ¿Ya lo abriste ahí? ¿Esta es qué versión? Esa Traducción Nuevo Mundo Aquí vamos a, no sé esta versión, si me ayudan porque acabo de ver que esta versión no es la que les pasé Si me colocan en pantalla la nueva traducción viviente No sé de dónde sacaron esta versión, ya que me lo pusieron en pantalla Muchas gracias, versículo 4 dice así Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa, esos fueron descendientes de Ur El hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén, versículo 5 Azur, el padre de Tecoa, tuvo dos esposas llamadas Ela y Nahara Nahara dio a luz a Usuzán, Jefer, Temeni y Astari Ela dio a luz, dio a luz a Zeret, Ishar, Ennan y Yacos Quien fue antepasado de Anut y de Sebeba Y todas las familias de Hargel, hijo de Harum ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? Ustedes tienen mucha fe porque no han entendido nada Mande uno de ustedes empezó el texto y dijo, es un trabalenguas que es eso En la Biblia existe algo que se llama las genealogías Y si usted es como yo, yo no me pondría a leer genealogías Usted se imagina una noche y le diga, Señor, dame una palabra, quiero escuchar tu voz Y usted cuando abre su Biblia, empieza a leer esos pasajes bíblicos Será que, vamos a leerlo, ya está en traducción viviente en la pantalla Penuel, el padre de Hedor y de Ser Imagínese usted con una dificultad bien grande Un problema, dice, Señor, háblame, háblame mi corazón Y usted empieza a leer todo esto Hijo mayor de Frata, el antepasado de Belén Azur, el padre de Tecoa Uno dice, no, no, vamos a algo más clarito, ahí no entiendo mucho Pero las genealogías en la Biblia son muy importantes Se utilizaban para poder sostener el eslabón vivo De las descendencias, de las generaciones del pueblo de Israel Son tan importantes que cuando una persona iba a servir en el altar Si era levita, se tenía que consultar en la genealogía Si verdaderamente era descendiente de la tribu de Levite Así que si una persona no descendía de la tribu de Levite Entonces no podía servir como levita El eslabón viviente Se va a encontrar en el Nuevo Testamento Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo Una genealogía de la descendencia de Jesús Desde una mirada, desde Abraham Pero si vamos a Lucas, vamos a ver la descendencia del Mesías Desde la línea genealógica de María Así que las genealogías ayudaban a encontrar genéticamente De donde procede esa persona Usted va a ver muchas ocasiones, muchos pasajes bíblicos En el Nuevo Testamento Que siempre se dice, y Julanito, hijo de Sutanito Hijo de Sutanito, que desciende de tal persona Es una práctica muy común dentro de la lectura Y la escritura hebrea Porque las genealogías son de mucha importancia Entonces cuando uno lee esto El pasaje bíblico En el versículo 9 El escritor, el copista Quien era el encargado de hacer Todas estas genealogías En el versículo 9 Se detiene A expresar Algo importante En esta genealogía Ahí encontramos un hombre llamado Javes Si usted ve el versículo 9 Como que cambia todo Dice el versículo 9 Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Y su madre lo llamó Javes Diciendo Porque lo di a luz con dolor Y Javes Invocó el Dios de Israel Diciendo Si en verdad me bendijeras Ensancharas mi territorio Y tu mano estuviera conmigo Y me guardaras del mal Para que no me causara dolor Luego el pasaje termina diciendo Y Dios le concedió Lo que pidió Y sigue la genealogía Julanito, hijo de Peranito Hijo de Peranito Pero el versículo 9 Nos entrega una perla Y la existencia de la vida De un hombre llamado Javes Un hombre que trascendió No por una obra heroica Sino por una oración Que hizo al Eterno Y cuando uno mira el pasaje Encuentra que Javes Su nombre En la nueva versión En la nueva Biblia Viva Dice que Javes era Tenía más prestigio Que sus hermanos En la Dios habla hoy Dice que Javes fue Más famoso Que sus hermanos En la nueva traducción Viviente Dice que Javes Fue más respetado Que sus hermanos En la nueva versión Internacional dice Y Javes Fue más importante Que sus hermanos Y en palabra de Dios Para todos Dice Y Javes fue Más virtuoso Que todos sus hermanos El versículo 9 Solo nos dice El nombre de un personaje Javes Y de que familias Viene él en descendencia El Javes Es el único nombre Que aparece en la Biblia Y otra referencia A una ciudad No sabemos mucho De él Más que la potencia Del versículo 9 De su vida La historia De Javes Se desarrolla En el tiempo De los jueces En un tiempo De guerra En un tiempo De sequía Y para la mayoría De las personas Hoy Nos resulta tedioso Y fastidioso Leer Estas genealogías Pero curiosamente Este hombre Aunque por su madre Fue llamado El hijo del dolor O el que causa dolor Ya tenía Una profecía Tenía una impronta Una marca Un estigma Que su nombre mismo Significaba dolor Se debió A un parto Traumático En el que causó Tanto dolor Físico a la mamá Hasta emocional Y psicológico Que ahora Su nombre Porta El que causa dolor O el que trae amargura Los nombres Dentro de la cultura Hebrea Son muy importantes Porque marcaban Proféticamente El destino De una persona Por ejemplo Cuando un padre Tenía un hijo No le ponía el nombre Como los chinos Chan, chinchun, pum No El padre Se sentaba A pensar Cuál iba a ser La profecía Que sería Desatado Sobre su hijo Por ejemplo Daniel Significa Dios Es salvación Juan Significa El amado Esteban Significa Misericordioso Los nombres Eran importantes Yo tengo una tía Que se llama María de los dolores No sé Por qué La pusieron así Pero en la cultura Hebrea Era muy importante Considerar El nombre El nombre Del hijo Como también Jacob Significa Engañador O Jacob Significa El que Arrebata O el que Toma La fuerza Majalón y Que león Significa Enfermo Y languidez Salomón Significa Paz Y efectivamente Los 40 años De su reinado Israel Experimentó Paz Mientras que El nombre De Jave Significa Dolor O el que Causa Dolor La historia De Jave Demuestra Que aunque Nosotros Vengamos De pasados Difíciles De circunstancias Dolorosas En las que Hemos causado Dolor Y nos han Causado Dolor Eso no Significa Que terminaríamos Nuestros días Así Por el contrario Lo que vemos En la vida De Jave Es una vida Transformada Por el peso De una oración Trascendente Que hace un hombre En un momento Puntual De su vida Lo primero Es que la escritura Dice Que este hombre Fue Más importante Más ilustre Más respetado Más famoso Que sus hermanos También encontré Que la palabra Ilustre También significa Literalmente Más pesado En Génesis Capítulo 13 Versículo 2 Dice Que Abraham Era un hombre Muy rico Pero la palabra Rico En el original Ahí Es la palabra Abraham Fue un hombre Muy pesado También la palabra Pesado Está relacionado Con uno de los órganos De nuestro cuerpo Que es el hígado Que se considera Que es uno de los órganos Más pesado De nuestro ser Así que este hombre Su nombre Pesado Tenía que ver Con un hombre Que había marcado La diferencia Siguiendo la misma línea El término Puede indicar El acto De honrar Y glorificar El término Que se utiliza En esta escritura Fue un hombre Que fue Pesado Todos los que estamos acá Muchos podemos venir De un pasado Traumático O de dolor Preparaba este mensaje Y recuerdo En este momento Una consejería Que tuve Con un joven Y me dijo Pastor Cuando llegué A esta iglesia Hablando De la sede Del oriente Yo me sentía Indigno De entrar A este lugar Sentía Sentía Que Dios No me iba A escuchar Que Dios No tenía Un propósito Con mi vida Porque yo He ocasionado Tanto dolor A personas Vengo De un pasado De dolor Vengo De un pasado De haberle Hecho Mucho mal A mucha gente Yo no me Encontraba Digno De estar En este lugar Así que Cuando yo Entré Lo único Que podía Hacer Era Tener Mi mente O mis ojos Sobre el piso Y no era capaz Ni siquiera De orar Muchos Traemos Como este joven Un pasado De dolor No sé De qué circunstancia Que familia Venga usted Si usted Ha recibido Mucho dolor Emocional Si usted Ha recibido Mucho atropello Durante el transcurso De su vida O usted Y yo Hemos sido Unos atropelladores También En nuestra existencia No nos han causado Dolor Pero hemos sido Los perpetuadores Del mal Y del daño Y del dolor El sufrimiento El vacío emocional En la vida De alguien más De un hermano De un padre De un hijo Pero yo creo Que todos Hemos causado Dolor Y nos han causado Dolor Con el tiempo Esto pasa a ser Como esas marcas Que le ponen Al ganado Que no hay manera De quitárselo Una impronta En nuestra alma Una impronta En el espíritu Una impronta Que no nos deja Borrarla de la vida Y uno dice Será que mi vida En algún momento Va a cambiar O vengo arrastrando Una maldición generacional Donde mi familia Todos me enseñaron Que la pobreza Y la miseria Debía ser Un patrón Normativo Que debe Regir Los días De mi existencia Será que yo puedo Hacer que mi vida Sea cambiada Y transformada O estoy destinado A seguir cumpliendo El patrón De mi abuelo De mi papá De mis tíos Y de mis tíos Porque somos Un solo núcleo Genético Y yo creo Que debo cumplir Ese mismo patrón Será que muchos De los que estamos Acá venimos De muchos divorcios Muchos daños emocionales Y creemos Que nunca nos vamos A superar O tuvimos una caída Una falla De la que sentimos Que nunca más Volveremos a levantar El rostro Y estaremos postrados En el piso Como personas Que no pueden Valerse por sí mismos Almáticamente Somos unos Tullidos espirituales Entonces ahí es cuando Entra esta palabra De Javes Un hombre Que tiene un pasado Doloroso La Biblia no nos dice Cuánto dolor Experimentó él En su niñez Cuánto dolor Experimentó en su adultez Pero lo que sí sabemos Que es un hombre Que cargaba Con una mentalidad De dolor Hasta el punto Que él llega y dice Yo definitivamente Quiero que mi vida Cambie Que mi vida Sea transformada Entonces la pregunta Que me salta En el pasaje es ¿Qué fue lo que hizo Javes? Para tocar el corazón De Dios Y de entre toda Su familia Ser el más ilustre El más respetado El más pesado El más famoso Un hombre Con una gracia Indiscutible De parte del Señor Javes es recordado Es recordado en la Biblia No por un acto heroico Como lo fue David Con la onda Venciendo a Goliat Él es recordado Por un pedido De oración Definitivamente Cuando estudio el pasaje Encuentro Que la oración Lo cambia todo Que definitivamente Venir a la presencia De Dios Y orar Lo cambia Y lo transforma todo Una oración Corta Pero poderosa Y trascendente Una oración Motivada Por una necesidad Profunda Presupone Un reconocimiento Una incapacidad Y una fuerte Necesidad de Dios Como lo dice En Mateo capítulo 5 Jesús En el sermón Del Olivete Bienaventurado Doblemente feliz Los humildes De corazón Porque ellos Verán a Dios La humildad Tiene que ver Con esa capacidad De reconocer Que necesitamos a Dios En nuestra existencia Javes estaba cansado De la vida Marcada Del fracaso Por una vida Patética Por una vida Guiada Por las pesadillas Y no por los sueños Una vida Guiada Por las circunstancias Y no por el propósito Cargaba Un peso Muy grande En su hombro Pero un día Dice que Javes Vino delante De Dios Y creía Que su vida Podía ser transformada En la mano Del Dios Todopoderoso Que es lo que pide Este hombre Hace una corta oración Versículo 9 Y queda registrada En los anales Históricos Y hoy miles de años Después estamos Predicando de Javes Y como Dios Puede Hablarnos Y traer significado A nuestra existencia Lo primero que Él dice es Que Él clama Al Dios Del cielo En todo momento Muchos de nosotros Nos hemos encontrado En una encrucijada Donde las rodillas Se han doblado Quizá no por una Necesidad muy profunda De querer intimar Con Dios Sino por una Circunstancia Traumática Honda Emocional Que estemos viviendo Y esa necesidad Nos llevó A postrarnos Delante de Dios Al fin del día Lo que vemos Es que Él invoca Al Dios Del cielo Y cuando Él invoca Al Señor Él le dice Lo primero Que te pido Señor Es que me bendigas Te pido La bendición En la casa Cuando estábamos Pequeños Nos enseñaron Vaya pídale Al papá La bendición O pídale A la mamá La bendición Pues este hombre Sabía la importancia De tener la bendición De Dios Sobre su vida A una persona Que esté aquí sentado O a dos personas Este mensaje Le estará tocando Profundamente Oro al Señor Que sea A más personas Pero quiero decirte Yo no sé tú Que has vivido Que has pasado Que caminos Has estado recorriendo Que escombros Has estado pisando O que espinos Te han punzado Los pies Lo que te quiero decir Es que si clamamos Al Dios del cielo Él puede traer Una transformación A nuestro pasado oscuro Y generar Una transformación A los días Que vienen por delante Alguien debiera decir Amén a eso Amén Él pide la bendición Invocó el favor de Dios Le digo Señor Bendíceme Proverbios capítulo 10, 22 Dice La bendición del Señor Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Quiero decirle Que no es la suma De lo que poseemos Lo que nos hace ricos Se lo repito No es la suma De las cosas Que poseemos Las que nos hacen ricos Sino la ilimitada Bendición divina Sobre nosotros Es lo que nos hace Realmente ricos Hay muchas clases De bendiciones Que nosotros creemos Que son bendiciones Vemos a una persona Que llega en un vehículo Bueno y decimos Como está de bendecido Vemos a una persona Que se compra unos buenos Zapatos y decimos Dios lo tiene bendecido Para muchos Será bendición Para otros Maldición Para lo que usted opina Que alguien está muy bendecido Ese puede estar muy maldecido Con tanta riqueza Que no sabe Ni qué hacer con ella He atendido No una Ni dos Hemos atendido Muchas personas Y recientemente Atendimos mi esposa Y yo una persona Con mucho dinero Pero con un vacío Existencial Que tú no te puedes imaginar Así que la bendición No es eso Que nosotros creemos Me gané la rifa Fui bendecido Me gané El casino Me gané El sorteo No O tumbé a alguien Y le saqué un dinero En una estafa No señores La bendición de Dios Es la que enriquece Así que Javes No pidió una bendición Que él pudiera obtener Por sus propios medios Él pidió la bendición de Dios Y a veces cuando pedimos La bendición de Dios Nos toca esperar La bendición En su tiempo Porque los tiempos de Dios Son perfectos Recuerde hace cuatro años Usted estaba orando por algo Recuerde que hace cinco años Usted estaba orando por algo Y hoy día apenas lo está recibiendo Porque el tiempo de Dios Es perfecto Y en ese tiempo de la espera Dios nos enseña A entender Situaciones Que si las hubiéramos recibido En ese momento No hubiéramos pasado El proceso Formativo De confianza En un Dios Que dice Clama a mí Yo te responderé En el tiempo perfecto Te lo voy a entregar Así que lo primero Que él pide es Señor bendíceme Y al finalizar Este servicio Va a ser profunda Sincera La oración Que vamos a hacerle Al Señor Señor bendíceme Yo estoy cansado De las promesas De los hombres Yo quiero la bendición Que viene de parte tuya Señor bendíceme Bendíceme Fue la oración de Jabez Lo segundo Fue que le dijo Señor Amplía mi territorio Territorio Significa con un pedazo De tierra Él le dijo Señor Dame un pedazo De tierra Dame un lugar Donde yo pueda aumentar Mi capacidad De influencia Jabez Pidió tierra Jabez le dijo Señor Dame predios Dame una tierra Donde yo pueda Expandir mis fronteras Pero anoche Yo hablaba con la iglesia Y le decía Quizá el territorio No tiene que ver Con un territorio De tierra para ti Sino con un territorio Mental más amplio Que el Señor Nos expanda La capacidad De poder Creerle a Él Y salir De la zona Del confort Porque Jabez Estaba haciendo Una oración Pero lo que Dios Tenía para Jabez Era más grande De lo que Él Se podía imaginar Lo que le quiero decir A alguien en esta mañana Es que Dios Tiene cosas más grandes De lo que tú Puedes pedirle a Él Dios quiere entregarte Cosas que aún rompen Tu mente Y tu capacidad Entonces lo que necesitamos Es Señor Amplifica Rompe Extiende Las estacas De mi mente Antes de que te extiendas En lo natural Tienes que ser Extendido En lo espiritual Antes de que te extiendas En lo natural Tienes que ser Extendido En la mente Hace poco Fuimos con unas personas A un lugar X Y esa persona Nos mostraba No cientos Ni miles Se llega al millón De metros cuadrados Y esa persona Decía Que vamos a tener Es una mentalidad Pero amplia Una mentalidad grande Y es que Antes de que Dios nos entregue Algo en lo físico Hasta nuestra manera De hablar De soñar Y de planificar Debe ser diferente Y usted no tiene Que tener temor Por creerle a Dios Porque al final del día Usted no le está pidiendo Eso al vecino Usted se lo está pidiendo Al Dios Todopoderoso La zona de confort Como cristianos Nos lleva A conformarnos En lo que tenemos Y a no creer Que Dios puede hacer Algo más con nosotros Que Dios puede extender Tu territorio mental Dicen los que saben Que uno termina siendo La quinta persona De las personas Que lo rodean Esa es la quinta La sexta La séptima Lo que en final La teoría dice Es que si tú andas Con personas de visión Vas a terminar Siendo una persona visionaria Que si tú andas Con negativos Al final del día Tú serás el quinto El sexto O el séptimo Más negativo De los que andan contigo Si andas con un chismoso Tú vas a ser el sexto O el séptimo O el octavo Más chismoso del grupo Es decir Ahí se cumple Lo que dice La palabra del Señor Que las conversaciones Necias No traen bendición Parafraseando El texto bíblico Es muy importante Que esta palabra A alguien Le esté llevando A buscar la bendición De Dios Pero que el Señor Amplíe nuestros horizontes Mentales Y creerle al Señor Por algo más Alguien debiera decir Amén a eso Ha escuchado usted Mencionar un hombre Llamado Fred Smith En el cierre del año Tenían que presentar Una tesis de grado Y él tenía una tesis Y era La paquetería Llega demasiado lenta Yo envío un paquete Y llega ocho días después Yo estoy creyendo En una tesis Donde se pueda tener Una capacidad logística Que se envío un paquete Y llegue rápido Esa tesis llegó A las manos De su profesor Su profesor Después de leerla Le dio un mal visto Un mal visto Y le dijo Esto no funcionará Esto es No es una teoría fácil Esta tarea Que tú has hecho La califico mal Y no la aprobó Al final del día Fred Smith Se graduó De la universidad Y salió Y luego fundó Una empresa llamada FedEx Que hasta el día de hoy Existe Lo que quiero decir es Que cuando le pedimos A Dios Que amplíe nuestros horizontes Tú vas a pensar Más amplio Aunque el que esté al lado No piense Como tú piensas Tú no necesitas Que el que está al lado Piense como tú piensas Tú necesitas es Creerle al Señor Por lo que Él Puede entregarte a ti Entonces nosotros Vamos a rodear De gente que avanza Y de gente que no avanza Y particularmente El que no avanza Se va a enojar Con el que avanza Se va a enojar Si tú compraste Una casa Si te compraste Unos tenis Si te compraste Una camisa Porque la envidia No deja Que la mente Se expanda Pues lo que está diciendo Este hombre Es Señor Amplía Los horizontes físicos Pero yo oro En esta mañana Que Dios amplifique Nuestros horizontes mentales Hoy tenemos gente En la iglesia Que viene y le ora a Dios Pero no sale a conquistar Lo que Dios le quiere entregar Lo que quiere decir Es que ampliar Los horizontes Demanda fe Oraciones pequeñas Bendiciones pequeñas Oraciones grandes Bendiciones grandes Demanda trabajo ¿Cuántos creen eso? ¿Usted por qué Le tiene envidia Al otro hermano De pronto Es que le está Creyendo a Dios Por algo más grande Que usted Si usted le dice Señor Yo estaría contento Que tú me des Una chacita acá Señor Yo oro Que me des Una chacita Para vender Unos yupis Y unas papitas En este lugar Y como él Es un padre Bondadoso Pues él dice Mi hijo Me pide una chacita Se la va a entregar ¿Está mal? No está mal Él le creyó Al Señor Por una chacita Pero llega Otro hermano Y dice Yo creo Que el Señor Puede abrir Una puerta De bendición En esta área Y voy a montar Es unos abarrotes Gigantes Entonces el que Tiene la chacita Mira el que Tiene los abarrotes Y dice Pero él porque Tiene más que yo Y la envidia Nos prende Se demanda fe Para poder Arrastrar las bendiciones Que vienen del cielo Para nuestras vidas A alguien le vengo A inspirar En este momento Levanta tu fe Levanta los horizontes Porque hay más De Dios Pasé por el parque De Río Negro Y mientras caminaba Vi un hombre Con una Biblia En su mano Y aunque me pareció Genuino Leal Legal Lo que él estaba haciendo Sus frases Eran estas Aunque yo no tengo nada Y aunque no tengo riquezas Lo tengo todo Tengo al Señor Entonces yo seguí caminando Solo escuché ese mensaje Y dije El mismo mensaje De los cristianos ¿Por qué no decir Tengo a Cristo En mi corazón Pero también soy Un hombre de conquista Que bueno tener Las dos cosas Amén Yo sé que hay momentos Que pasamos por situaciones En la espera Pero que nuestra mentalidad Debe de ser Tengo a Cristo En mi corazón Pero yo evidencio También la fe En mi entorno Se te tiene que notar Que Cristo está en tu vida En una vida de muerte Y pasión Identificada con Él Pero en lo que hacemos En la excelencia Y en lo que nos movilizamos Cristo debiera de ser glorificado Es decir Toda persona Que llegue a la iglesia El camino Debiera decir Dios está con ellos Cuando la gente Te visite a tu casa Debiera decir Dios está con ellos Cuando la gente Vaya a tu restaurante Dios está con ellos De parte tuya Y de parte mía Debiéramos tener Una mente amplificada Como Javes dijo Amplía El nivel De mi influencia Al final Esto no es para todos Conozco una persona Muy cercana Y me dijo Estas palabras Que pereza Que siempre que hablo Con Julanito De tal me dice Y donde está su negocio Palabras de esta persona Ese es como bobo Ese cree Que yo quiero un negocio Y yo no quiero eso Y yo me detuve En esas palabras Y dije Es verdad Porque lo critican A él que no tiene nada Si a él le gusta Vivir así como hippie O sea Él está cómodo En su vida Es decir Las cosas Que Dios quiere Que tú conquistes Él las puede hacer En tu vida Pero demanda fe Y demanda Creerle al Señor El Señor No le va a entregar A alguien Que no va a poder Administrar Lo que no va a poder Administrar Hace años Uno escuchaba Decir en las iglesias No sé esos pastores Porque le decían A la gente así Y tú serás Un empresario O frases Cuántos quieren ser Empresarios Y todos Amén Y yo digo Pues la gente no sabe Qué significa eso El empresario Trabaja más a veces Que el mismo Que está trabajando En la compañía Una cosa Es tener la carga Y otra cosa Es tener un cargo Son dos cosas Muy diferentes El cargo Lo lleva a un nivel La carga Se lleva a otro nivel Si tú quieres Ser productivo Y tener una compañía Significa que a veces Te vas a tener Que levantar Más temprano Te vas a acostar Más tarde Vas a tener Presiones Que otro no tiene Vas a tener Momentos de ansiedad De situaciones Difíciles Se te van a parar Los pelos de punta Pero tú estás En una avanzada Porque tú dijiste Yo quiero ir Un paso más Adelante Como alguien le dice Al Señor Entrégame algo Si a las once De la mañana No se ha parado De la cama Como alguien le dice Señor Yo quiero administrar Algo grande Quiero un ministerio Si yo tengo Un grupo Conexión Y ni siquiera Lo administro Lo que quiero decir Dios está dispuesto En engrandecer Tu territorio Mental y físico En medida Que se vea La voluntad Y la administración Como se veía En la vida De José Usted nos enseñó Dios te va a bendecir Pero demanda Trabajo Demanda Esfuerzo Yo estoy orando Para que el Señor Amplifique Nuestra mentalidad Y levante Un concepto De responsabilidad Mayor Nos encanta decir Que Dios le dijo Al pueblo de Israel Específicamente a Josué Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora tú vas a entrar Y vas a hacer Que esta nación Posea la tierra Cójela pues acá Cójela aquí Josué Josué 1.9 Mira Esta la sabemos De memoria Mira que te mando Que te esfuerces Que seas valiente Que no temas Ni desmayes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo Amén Señor Y donde está la tierra Allá Señor pero ahí Viven los filisteos Los fereceos Los seteos Y todos los feos Ya se la entregué Poseala Pero Señor Vaya matelos Y sáquelos Como así Si ya le entregue La tierra Ahora usted vaya Y saque Los que están Viviendo allá Lo que quiere decir Es que Dios Nos entrega bendiciones Pero nos toca Esforzarnos Para recoger Lo que Dios Ya nos entregó Esto quiere decir Que a veces Nos toca levantarnos Temprano Esto quiere decir Que a veces Nos toca hacer llamadas Que nos toca hacer Gestiones Que nos toca Avanzar En el propósito De Dios En la expansión De lo que le estamos Pidiendo a Él La pregunta Entonces es Si le pides a Dios Que te bendiga Y que amplifique Tu territorio Estás dispuesto En esforzarte En administrar Lo que Dios Te está entregando Cuatro personas Y estoy de acuerdo Con usted De pronto Los puede dar más Sus Yo me reúno Con pastores Y me dicen Le estoy orando A Dios Por una iglesia Más grande Y yo digo Usted no sabe Que está pidiendo No sabe Lo que está pidiendo Yo sueño Que el Señor Me dé una empresa Grande Tú no sabes Lo que estás pidiendo Pero si tú le dices Al Señor Bendíceme Y amplifica Mis horizontes Entonces vas a ser Responsable Con la ampliación Que el Señor Te va a dar En los próximos días Por lo menos Más de una persona Va a tener respuesta De lo que le está Pidiendo a Dios Porque te estás Comprometiendo En administrar Lo que el Señor Te va a entregar ¿Cuántos dicen Amén a eso? Algo básico Señor Dame un esposo Y Dios Está en la tierra Pero luego te dice Conquístalo Conquístala Dios puede extender El territorio Pero lo difícil Es sostener Esa tierra En conquista Número tres Él le dice Señor Que tu mano Que tu ayuda Este conmigo Y si tu mano Estuviera conmigo La palabra mano Se aparece alrededor De quinientas veces En la Biblia Y en la mayoría De los casos Se refiere a Dios Y en una de las Características Del carácter De Dios Todo depende De las manos Todo depende De que En quien están Las manos Por ejemplo En mis manos Unos peces Y unos panes Son un sánduche De atún Pero unos peces Y unos panes En las manos De Jesús Es la alimentación Para quince mil personas Todo depende De las manos Quien administre Las cosas Me estoy haciendo Entender A veces No es La flecha Es el indio No es la flecha Es el indio Y voy a poner un caso Y lo voy a hacer Con mucho amor Y con mucho respeto Cuando vi que está Por allá atrás Yo veo Que él tiene Un computador Y tiene un estudio De grabación Algo Básico Pero cuando Yo escucho Lo que él produce Yo digo Pero este tipo Como hace Todo esto Y esas voces Con lo que tiene Porque no se trata De la flecha Se trata del indio Se trata En el asunto De donde están Las manos Unos clavos En mis manos Son para pegar Unos diplomas En la pared Unos clavos En las manos De Jesús Fueron la redención Para una humanidad Dios te ha entregado Muchas cosas Que ya tienes En las manos Tiene muchas bendiciones En tus manos Pero se trata De que estás haciendo Con lo que Dios Te está entregando Hoy día No es la flecha Es el indio Tienes que poner cuidado Con lo que Dios Te ha entregado Cuanto dicen Amén a eso Que Dios Te está entregando Ya tienes algo De parte de Dios Tiempo y ocasión Ocurren a todos Los seres humanos Bajo esta tierra Momento de oportunidad Divina De todos Depende Lo que hagamos Con lo que el Señor Nos está entregando Todo depende De las manos En quien está el asunto Una cosa Es entregarle Un proyecto A una persona Que lo lleva A la excelencia A otro se le da El mismo proyecto Y lo lleva Al fracaso Porque todo Depende De la mentalidad Y de las manos En las que estén Las cosas En el nombre De Jesús Oramos Para que el Señor Traiga una mentalidad Nueva a nuestra vida Traiga visión En nuestras mentes De conquista Y de avance En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén ¿Cuánto está recibiendo La palabra hoy día? Proverbio 16 Dice Versículo 2 al 4 Deja en manos De Dios Todo lo que haces Y tus proyectos Se harán realidad Lo vamos a leer Otra vez Deja en manos De Dios Todo lo que haces Y tus proyectos Pero sabe Pero sabe que nos enseñaron A los cristianos Ah no Yo ya descansé En el Señor No la tarea De matemática Le toca Hacela a usted Órale al Señor Que le dé entendimiento Pero usted tiene que Hacer la operación ¿Me estoy haciendo entender? Entonces le entregamos A Dios Nuestros proyectos Pero como decían Los abuelos Eso es orando Y con el mazo Dando Eso es entregándole Al Señor Los proyectos Y orando Que el Señor Sea bendiciendo Lo que Él nos ha entregado A veces Dios no nos entrega Bendiciones Porque parece ser Que las bendiciones En muchos de nosotros Terminan Embotando Los sentidos Espirituales En nuestras vidas Parece ser Que la bendición Económica Es el mayor De los peligros Porque tienden A hacernos Depender De nosotros mismos Y a ser expuestos A la presunción De nuestra capacidad ¿Qué harías hoy? Si todos los sueños Que tienes En tu corazón Fueran una realidad Muchos de ellos Dios ni los entregaría Porque sabe Que si te entrega Eso que tú Estás anhelando En tu corazón Será por avaricia Por una vanagloria Que no te va A bendecir Pero hay muchos Asuntos Que si hoy Estuvieran resueltos En tu vida Le servirías Igual al Señor Si hoy Lo que usted Le está pidiendo A Dios Y le ora Y le clama Lo tuvieras Respuesto Estarías pronto Y disponible Para el Señor Como un instrumento En sus manos O solo estamos Corriendo detrás De la bendición Pero no entendemos Que cuando tomamos Lo que el Señor Nos entrega Tenemos que seguir Igual de dispuestos Para Él Hay una oración Que yo no comparto En la Biblia Y es Proverbios Capítulo 30 Más de uno se asustó No es una herejía Vamos lentos Hay una petición Que un hombre Hace en la Biblia Que yo no comparto Y está Proverbios Capítulo 38 Y le voy a dar La razón Él dice así Señor No me des Pobreza Ni riqueza Dame solo Lo suficiente Para satisfacer Mis necesidades Lo que le está diciendo Señor Deme por lo menos Para yo pagar Los servicios Deme lo básico Ahora La oración Hasta ahí va bien Porque es un pedido De Él Y nadie le puede Juzgar Si alguien dice Yo no quiero riqueza No quiero pobreza Quiero lo necesario Eso hasta ahí va bien Es válido ¿Está de acuerdo conmigo? Es válido Pero la razón En la que no estoy de acuerdo Es que Él dice Si me hace rico Te puedo negar Y decir ¿Quién es el Señor? Me lleno de orgullo Pero si soy pobre Podría robar A otras personas Y así ofender Al Santo Dios Lo que Él está diciendo Es que su búsqueda Y su fidelidad a Dios Sería circunstancial Si yo no tengo Voy a renegar En contra de ti Y si tengo Me olvido de ti Así que yo prefiero Que me mantengas Ahí como apretadito Como que Este menotube Como que estoy ahí Muy necesitado Para poder estar Sirviéndote Esta oración La hace un hombre Que no tiene carácter Luego San Pablo dice Yo sé alabar a Dios En la prosperidad O en el momento Que no hay prosperidad En la abundancia Y en la escasez Aunque tenga Y aunque no tenga Mi corazón Va a seguir sirviéndole Al Señor Deuteronomio 8 Capítulo 11 Es uno de los pasajes Que a mí me llama La atención Del Antiguo Testamento Cuídate de no olvidarte Del Señor tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Y sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se multipliquen Y todo lo que tuvieras Se te aumente Ese pasaje Ese pasaje bíblico Que acabamos de leer Tiene el Señor Problema Con prosperarte Si o no Gracias por los Que están recibiendo ¿Creen que el Señor Te puede prosperar? El que quiera creer Pero el versículo 14 Dice No sea que se enorgullezca Tu corazón Ahí si viene Y te olvides del Señor Que te sacó De la tierra de Egipto Y le dice Que te hizo caminar Por un desierto Grande y espantoso Muchos hemos caminado Ya por el desierto Grande y espantoso Otros están caminando En el desierto Grande y espantoso Y usted dice Ay pastor Estoy en un desierto Pero en este pasaje El Señor le dice Al pueblo Israel Yo fui el que te hice Pasar momentos De prueba Y un momento Lleno de serpientes Ardientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y yo te di agua Del pedernal Versículo 16 Que te sustentó Con maná En el desierto Y comida De tus padres Que no habían conocido Y te afligió Y te probó A la postre Para hacerte bien Versículo 17 Y digas en tu corazón Mi poder Y mi fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Si no Acuérdate Del Señor Tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró Con sus padres Así que lo que El Señor Está diciéndole Al pueblo de Israel Cuando yo te bendiga Estoy esperando Que tengas El mismo corazón De humildad Y de necesidad Espiritual Como cuando Estabas sin trabajo Y como cuando Estabas mal Vamos avanzando ¿Qué más le pidió Javes en esa oración? Lo primero fue La bendición Lo segundo fue Amplía mis horizontes Y hablamos de una Amplificación De nuestra mente Y lo número tres Fue la La primera fue Tu mano sobre mí La segunda Estiende Mis estacas El otro fue La bendición De Dios La mano Del Señor En todo lo que Él hacía ¿Por qué Lo hace Esta oración? Porque en todo Lo que hacemos Necesitamos La gracia Y el favor De Dios Van a Yo repito Esto pero Tengo que hacerlo Van a venir Cosas a tu vida Que no fue Por ti Va a ser El favor De Dios Sobre tu vida Por ahí estoy Preparando una Prédica que tiene Que ver con El favor De Dios Lo voy a repetir Van a venir Cosas a tu vida Donde uno Se tiene que Desmontar De la mente Que es nuestra Capacidad Sino que vas a Entender que es El favor Y la gracia Del Señor Que tú vas a Avanzar Donde otro No avanza Que tú vas a Conquistar Donde otro No conquistó Que va a haber Puertas abiertas Cielos abiertos Javes la acogió La tenía clara Tu mano sobre mí Y la otra Petición es Guárdame Del mal Si me guardaras Del mal Protección de Dios Si me libraras Del mal Y un ejemplo De esto Lo vemos En Job Capítulo 1 Versículos 6 7 8 9 En Job Dice la Biblia Que un día Cuando los hijos De Dios Los ángeles Venían delante De la corte Angelical Se presentó Luzbel Lucero de la mañana Y ahora era Un demonio Un ser caído Y se presentó Ante la corte Hay un misterio Como aún Los demonios O Satanás Puede tener Una entrada Delante de la corte Angelical Es un tema Ahí para luego Analizar Pero de entre Los que se presentaron Se presentó Satanás Y cuando Satanás Está ahí El padre El creador Le dice a Satanás Ey diablo O Luzbel O demonio Ángel caído Ya viste A mi hijo Dios se sentía Orgulloso De un hijo Que se llamaba Job Que le dijo Al diablo Ya viste A mi hijo Ay como me ama Es un hombre Temeroso En la tierra Los que tienen Hijos acá Saben que se sienten Orgullosos De sus hijos Cuando aprenden algo Esta semana Vimos un podcast De una familia Pastoral Y me causó Mucha Admiración O curiosidad Cuando el pastor Dice al final Yo no he visto Un podcast Como este En todo el país Yo decía Los padres Aman mucho Los hijos Él está diciendo Este es el mejor Podcast Que yo he visto En la vida Es como cuando Usted se graduó Del colegio Y todas las tías Y los amigos Tienen que saber Y la mamá dice Ya sabe que se graduó Mi hijo Ya es arquitecto Se le han caído Tres edificios Pero es el mejor Arquitecto Y ya viste La niña como canta Y cante mi amor Y no que se callaba Y la mamá dice Tiene voz de ángel Yo no sé Porque la iglesia No la han puesto A cantar Porque los padres Se sienten Orgullosos De lo que hacen Sus hijos Así que El padre Dice Ya viste a mi hijo Como me ama Es un hombre temeroso Justo en la tierra Entonces Satanás le dice Ah Ya lo he visto Vengo a recorrer la tierra Pero como no te va a servir Si te sirve de balde Lo tiene todo Tiene dinero Tiene ovejas Tiene criados Lo has llenado De bendición Pero el punto Clave ahí Lo has Cercado De bendición Lo que Satanás Está diciendo Es que Job Tiene un cerco De protección En el mundo espiritual Imagínense En ustedes eso Un Como lo Un círculo Que lo rodea Como dice el salmista David Por delante Y por detrás Me ha rodeado Y has puesto tu mano Sobre mí Él tiene un cerco Lo que Satanás Está diciendo es Déjeme Córtele el cerco Yo me le meto Y lo toco Y si le traigo aflicción Usted va a ver Que tan hijo bueno es Él te sirve Porque está lleno De bendiciones Económicas Pero tócale la vida Tócale la salud A ver si no reniega Contra ti Y el padre le dice Yo conozco ese hijo Y no se trata De la flecha Se trata del indio Este hombre Me va a ser fiel Y le abrió El cerco a Satanás Uy Dios mío Cuántos están Rodeados por el Señor Y si no estábamos Rodeados esta mañana Yo le voy a decir Señor Pon un cerco En mi familia Pon un cerco En mis hijos Pon un cerco En la iglesia El diablo No te ha destruido Porque Dios Te ha acercado El diablo No me ha destruido A mí Porque el Señor Me ha acercado Con su gracia Y con su favor No se trata de mí Se trata del que Cuida a Israel Que no se adormecerá Ningún minuto El que cuida Su pueblo Entonces se le dice Ábrele el cerco Según la Biblia Solo hay dos maneras El que cerco se abre Solamente hay dos maneras Así que él se fue Así que él se fue Y en un solo día Cuando llegó En el mundo espiritual Ese cerco Ya no estaba El diablo No podía Pasar a tocarlo No podía Dicho de paso El diablo No te puede tocar Pero tiene dos maneras Que puede hacer La primera es Que el Señor Te quita el cerco Para probarte Y la segunda Es que usted Le abra puertas Al diablo Son las dos maneras Así que el Señor Corrió el cerco Y en un día Se le llevó El ganado En un día Se le llevó Los hijos En un día Le trajo pobreza Y ese hombre Cayó de rodillas Quedó con la mujer Viva Y quedó Con una enfermedad Ya fue la segunda Petición de Satanás Envíale una enfermedad Si no reniega Contra su nombre Y le llegó Como un tipo de lepra Una sarna en el cuerpo Que con un casco Un tiesto Se rascaba la piel Y tuvo la mujer A un lado Que le dio Una sugerencia De eutanasia Le dijo Maldice a tu Dios Y muérete Es mejor que te mueras Que experimente La muerte Que seguir en vida Con tanto dolor Y con tanta Crisis en tu salud Muérete Maldice a tu Dios Y muérete Entonces Job Cae de rodillas Y dice Sin nada Vine a esta tierra Y sin nada Me he de ir Bendito Sea el nombre Del Señor Dios Todopoderoso Yo oro Que el Señor Nos guarde del mal Que el Señor Nos guarde del mal Hay gente Muy cerca de ti Que te tiene Mucha envidia Hay gente En tu empresa Que quisiera mandar A que te atraque Hay gente Que está cerquita De ti Que se te quiere Quedar con la mujer Y con el marido Hay gente Que tú no sabes Que te ha hecho Brujería Y hasta te ha hecho Entierros Porque te quieren ver Acabado y destruido Pero hoy oramos Lo que oro Javes Señor Si tú me guardaras Del mal Guárdame del mal Para que no me haga daño Escuchamos una noticia De un hombre De un hombre Que fue secuestrado Con quien hablas Y con quien no hablas Estoy entrando Una temporada de vida Que yo como pastor Siempre todo lo contaba Y me parecía natural Hasta que fui entendiendo Que a todo mundo No se le pueden contar Las cosas Hay sueños Y propósitos Que no le puedes contar A toda la gente Porque hay gente Que se alegra contigo Pero hay otros Que no se alegran Con tu avance Entonces es lo que Está diciendo el Señor Protégeme del maligno Porque si tú Amplificas mi territorio Si tú pones tu mano Sobre mí Lo que voy a tener Es enemigos Que quieran venir A hacerme daño Evítame Señor Los malos motivos Los malos deseos Las malas acciones En mi vida Guárdame del mal Y así concluye La oración Ya terminamos la prédica Y dice el pasaje Ah Es glorioso Versículo 9 Versículo 9 Del capítulo base Que tomamos hoy Dice así Y Dios Le concedió Lo que pidió Lo repito Y Dios Le concedió Lo que pidió Se lo voy a repetir Y Dios Le concedió Lo que pidió Y Dios Le concedió Lo que pidió Y Dios Le concedió Lo que pidió Uno no se da cuenta Pero Hoy estamos viviendo Y caminando En oraciones De hace dos años atrás Si o no Usted Ay Señor Dame un esposo Ya lo tiene Ella tiene el chicharrón De cuatro De cinco De diez Patas Lo tiene Hace años Nos estaba orando Por algo Ya hoy lo tiene Ya hoy estamos Caminando Y hoy estamos Orando por cosas Que vamos a ver El cumplimiento En el tiempo de Dios Si es su voluntad Dentro de nuestras vidas Amén Yo recuerdo Cuando fui con mi esposa A un campamento Yo tenía veinte años Hace como tres años Y medio Tenía veinte años Pero yo recuerdo Ese día Como si fuera ayer Y yo dije Estas palabras A mis treinta años Yo ya voy a estar Pastoreando Eso fue un pensamiento Mío Hice esa oración A los treinta y cinco años Ya está la iglesia Y dije Una cifra Que hoy sobrepasa La iglesia En cantidad Pues estaba joven Y fue la manera De pensar en ese momento Y dije A esa edad Y oré al Señor Miro hacia atrás Voy al pasado Veo a ese joven De veinte años En una finca Durmiendo en un mueble En un colchón En el piso Como uno de los jóvenes Más en ese campamento Creyendo por algo Que Dios iba a hacer Pero me posiciono En el presente Y veo Que lo que llore Hoy es más De lo que pedí Pues tú estás Caminando hoy En oraciones Que hiciste hace diez años Cinco años Tres años atrás Solo que a veces Se nos olvida En disfrutar Lo que ya tenemos Y andamos Peleando Lo que no tenemos Y envidiando Lo que otro tiene Y no disfrutamos Lo que ya tenemos Nosotros Y Dios le concedió Lo que pidió Esta mañana Yo no sé a cuantos Dios le va a responder No tengo ni idea Pero más de una persona Aquí esta mañana Dios le dice Te voy a conceder Lo que me vas a pedir La respuesta se da hoy Pero se puede manifestar En un año ¿Me hago entender? La respuesta se da hoy Y se puede manifestar En dos años La respuesta se da hoy Y se puede manifestar Esta semana La respuesta se da hoy Pero se va a manifestar En el tiempo perfecto De Dios Pero se va a manifestar Vine a alentar a alguien No importa Que tu pasado Ha sido de dolor Que vienes de una familia No prominente Yo soy pastor No porque a mí Me mandaron A un seminario bíblico El más costoso Yo vengo de una familia Donde mi papá Hizo hasta quinto de grado De primaria En su mente Y de fantasías Porque no lo hizo Hizo primero Y perdió preescolar Hizo primero o segundo Vengo de una madre Que no es profesional Vengo de una familia Donde se levantaban Todos los días A las tres de la mañana A hacer arepas Y chocolate Para sostener un hogar Vengo de una familia Que ponía fuera de la casa Una mesa Para vender buñuelos Para sostener una familia A mis 18 19 años Yo vendía Buñuelos Montaba los colectivos Y lo hacía Con mucho amor Nunca puedo decir Que lo hice Con enojo Lo que quiero decir Es que A mí El que ha puesto Su mano sobre mí No fue mis habilidades Ni fue el recurso De mi papá Ni fue el recurso De mi mamá Ha sido la gracia La bondad Y la bendición Que viene del cielo Tu pasado No es excusa Para lo que Dios Puede hacer contigo Tu ascendencia No es responsable De lo que tú puedes hacer Con tus hijos Y con tus generaciones Yo no voy a creer Lo que yo siempre Escuché en mi casa Yo voy a creer Lo que escucho Del corazón de Dios Yo no voy a creer En las creencias Falsas De la cultura hogar Y voy a creer Las creencias reales De la cultura Del reino Y si tú crees eso Vas a ver la mano Del Señor Sobre tu vida Y vas a tener Mucha gente Que te envidia Y vas a tener Mucha gente Que no te va a querer Y vas a tener Mucha gente Que te va a señalar así Y vas a tener Mucha gente Que lo único Que saben Es criticarte Mientras que La mano del Señor Está sobre mí Sobre mi casa Y mis generaciones Porque yo creí Que así como Dios Bendijo a Jabez Así Él me puede Bendecir a mí Y concluyo El mensaje Con esto Yo hice tantas veces Esta oración Y le decía Señor Si tu mano Si tu mano estuviera Sobre mí Y me dieras bendición Si ampliaras Mi territorio Si me guardaras Del mal Y esa oración Subió delante De su presencia Ahí sentado Levanta sus manos No importa Tu pasado No importa Tu dolor No importa Tu contexto Yo te vine A alentar Esta mañana Y lo hablo A todas las dimensiones Yo no lo estoy hablando En plata Lo estoy hablando En el ministerio Que Dios te entregó Lo estoy hablando En todas las dimensiones A veces No hacemos las cosas Porque que piensa el otro Y no compras algo Porque que va a pensar el otro Y no haces esto Porque que van a decir No que digan Lo que quieran Tu vas a empezar A creer En lo que Dios Tiene para ti Que se manifiesta En tu vida Espíritu de Dios Ven Señor mira Cuántos corazones Hay aquí como Javes Cuántos corazones Vienen arrastrando dolor Que han sido Infringidos A su vida Pero que ellos También Han infringido A otros Y parece que Esto nos ha determinado Hoy Hoy Señor Venimos delante De tu presencia Cambia mi historia Cambia mis generaciones Rompe el patrón Generacional En mi familia Y yo seré Como Javes Seré más pesado Seré más importante Seré más ilustre Porque he puesto Mi confianza En ti Ábrame sus ojitos Con sus manos arriba Y vamos a hacer la oración Que va a aparecer en pantallas Primera de crónicas El pasaje base Lo vamos a leer En este momento En el nombre de Jesús Versículo 10 Ahí dice Javes Coloque su nombre Yo me siento motivado A hacer esta oración Esta mañana Amén Yo me siento motivado A hacer esta oración Gracias por acompañarme En este camino de fe Javes Sin el conteo Por favor Javes Invocó al Dios De Israel Diciendo Oh si en verdad Me bendijeras Vamos dile Señor Bendice Si en verdad Me bendijeras Si ensancharas Mi territorio Si tu mano Estuviera conmigo Y me guardaras Del mal Para que no me cause dolor Señor Señor ponemos nuestra existencia En tus manos Y las cosas Que no entendemos Que pasan Las ponemos delante De ti Señor Recibe lo que Estás pidiendo Usted Encomienda Al Señor Tu camino Confía en Él Y en la da Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Que te cura Con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Su presencia Recompaña Su presencia Recompaña Su tierra Te llene Te rodeo Contigo Contigo Su presencia Recompaña Donde quede Yo vayas Te llene Te rodeo Contigo Contigo En la mañana Y de noche En tu entrada En tu salida En tu llanto En tu alegría Él te ama 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 Amén 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 Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Padre yo te doy gracias por tu palabra Desato y soplo esta palabra sobre cada corazón En el nombre de Jesús Te entregamos Señor esta semana que emprendemos Y tomamos esta palabra y la llevamos al corazón En el nombre de Jesús Amén, Amén Dios les bendiga Espero que hoy haya sido bendición para usted